This could be us, so back to what I would say This could be us, take us Que onda amigos, que onda amigos, como están? Los saluda su compa adictos a la spinball Amigos estamos de visita a la maquina de 5, 6, 7 bolas de 5 barotes La maquina de los chapulincitos Vamos a apostar 2000 créditos y vamos a ver como nos va Vamos a estar realizando algunas apuestas por 10 horas Y amigos vamonos macizo contra el piso porque si no La adrenalina no se sienta amigos Ya saben amigos, si son nuevos en el canal por favor suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Para que youtube le notifique cuando suba un nuevo video Ya que la neta te conviene que te suscribas porque aquí subimos de 1, 2 hasta 3 videos diarios La neta están bien chidos amigos La neta te garantizo que te vas a divertir Ay no mames ya estaba la 15 Se salió amigos, se arrepintió, dice no compa Ahí para la otra Pero no las cambió por otra mejor amigos Por un pinche chapulincito como de que no chiquita Vamos a ver amigos, ojalá y bótenlas de ahí abajo en la pinche 14 y las 12 que son las más cabronas la neta No mames se vino para la 10 Déjala bajar chiquita Todo con esa 7 Vamos chiquita Tenemos que sacarle premios jugosos No mames se quedaron arriba Y bueno amigos mandamos los primeros saludos Un saludo a Pablo Caldo A Fer V A Javier García Ángel Piedra Ángel Quescaño Y Montayua 1928 Un saludo a todos ellos amigos Pues cámara chiquita No te dejaste Pues ganar ese premio estaba chido la neta Chidísimo más que nada A huevo Nos dio la 3 y la 4 Y nos prende unas luces amigos Ojalá y se jale para acá Hijo de su pinche madre Que iba para ese pinche bonus apetitoso pero No sé por qué se arrepintió Sabía que se la íbamos a exprimir Bambi Estamos prendiendo la Alemania amigos Hasta la 14 chiquitas En serio Vamos a ver Es la 2 La 8 amigos Allí vas para la 8 chiquita Que te pasa No mames Pasada de lanza Ojalá empezamos con un premio chido Ay wey Está jalando amigos Dale ese perro A ver si es cierto No mames Si pero nos va a dar puro fierro ¿O qué? Vamos a comprarle una extra amigos De una vez Todo o nada Ay wey Pensé que prendíamos el bonus amigos Se salió No mames Que la 10 Pasada de riata Aguante chiquita Que son 30 monedotas En un solo juego Chiquita En la 13 Por lo menos Vean que me hagas Dudar la neta Porque Está cabrón esto amigos Tenga tu madre Al final se viene al bonus Ni pedo Vámonos con otro jueguito más amigos 10 y 13 Vamos a darle Ojalá se hubiera quedado Y ya me hubiera enfocado Acá este bonus amigos Precisamente ese que acaba de entrar Bambi Eso chiquita Vamos a darle A huevo Con que tú sigas dando Hasta en cruz amigos Parece ser que va a ser nuestra muerte aquí Que nos va a fusilar Pues vean nada más La 9 Se fue derechita Ni la pensó amigos Estaba chida Estaba chida esa amigos La 16 está chida Para Poder armar quizá esos Sus turquías Ay wey Se fue la 4 Lo vamos a ver Si quieren armar las chidas Entonces Hasta las 5 No te pases de bestia Es la 8 amigos Y chance La compramos Para esa Esa 15 Hasta ahí abajo Ay pero Que haces acá chiquita Ahí estaba la 14 La 12 amigos Cual A huevo Estamos pediendo también Argentinas amigos Esto es todo chiquita Ahora falta que la dejes meter Erro 11 Mame Se vino hasta acá amigos Ni modos Se la echamos para acá Y Madre Se va A meter a la 11 1 y 10 amigos Vamos a darle Nada más Nos apantalló Con ese Inglaterra Pero Al final Nos dio Puro chile No Es a 13 Ahorita No chiquita Vean Me está diciendo Prácticamente No la aprovechaste Carnal Ni modo Ay papá Que anda con eso La neta Vamos a ver chiquita Te estás apretando Te estás apretando La neta Ay güey Hasta la 8 Apenas Ni modo Vámonos con otro jueguito Más amigos Cuatro y uno Va Va Alentro Vamos a ver Amigos Nos prenden Los México Bambi De juego Ese Brasil La banderita Que trae Brasil Está como Muy retadora Amigos La neta Ay güey Se fue a la 6 Sabía La neta Me la deja Tentadora Pero ne Vámonos Con otro juego Amigos Es la 1 Y la 10 A huevo Vamos a darle Ay güey Ojalá Nos prenda Un chapulín Bueno Lo intentamos Amigos Amara chiquita Pues la neta La neta Que valga Madre Vámonos Por una Amigos Que su madre Están presentes Dos Pues la 10 Ni modos Vámonos Por esa Dos Amigos Todo o nada La neta Mami Está Está echada La situación La neta No mami Se la traga Hasta acá abajo Imagínense Lo que nos dejó Amigos Y bueno Amigos Yo la neta Hasta aquí Despido el video Nos vemos Hasta la próxima